Ok, vale, entonces acabo de añadir ya el link a proyecto lista a la compra, bueno en realidad lo tengo público, sí, está público, vale Y subí la primera versión, luego aún haremos modificaciones sobre estos, pero pondré otra modificación, vale Revisaré también lo del foro, la versión aún no revisé la que subió Iván, a ver cómo hizo él o así, a lo mejor hay alguna cosa mejor que la que hice yo Aquí irónicamente tengo una rata en el mensaje sobre la rata, en el cómic de la rata Vale, si descargáis esto, si hacéis un clon, que lo tengo aquí, un detalle, a ver aquí, según vaya la gente con git Lo que tengo es la versión, digamos, final de lo que pedía, bueno vamos a ejecutarla, mira podría haber ido haciendo eso Vale, mientras se ejecuta, comento, fui siguiendo, ya digo, este proyecto es mi versión del Codelab este Del que ya hablé otras veces, que lo tenéis referenciado por ahí en varios sitios y tal Que es el de estado en JetCap Pack Compose, que creo que en el vídeo anterior ya hablé de él y que podéis, tenéis la versión en español El que tenga problemas con el idioma Toda la primera parte, ya comenté en el vídeo anterior, que es ir probando el tema de lo que ya habíamos visto El Remember, Mutable State Off, el estado en cada función y el paso a State Hoisting con la ventaja que está Eso ya es lo que venimos tratando desde enero, entiendo que ya está un poco visto Y hay varios ejemplos, eso que añadí al proyecto de estado, este de aquí, como ejemplos cero Y los ejemplos cero están basados un poco en el desarrollo que va haciendo paso por paso Vale, que va cambiando las cosas y va contando desde una versión inicial, donde aquí habla un poco del estado Aquí crearía, tenemos, esto es la aplicación, crea una screen sencilla, donde simplemente mete un botón, es un contador Vale, bueno, de hecho este no es contador, esto es el texto, parece, ¿o qué? Water Counter, Water Counter, Text, sí, no, esto es una versión, va incluso más sencillo Explica un poco lo de los eventos, vale La de las funciones LAN, o sea, están bastante bien, os recomiendo que tanto Yo, mi recomendación para pillar esto, y creo que es el punto bastante clave, es hacerse el CodeLab Y luego intentar hacer mi ejemplo, que básicamente es lo mismo con pequeñas modificaciones Es un ejemplo de lo que podría ser, es el mismo modelo de siempre de lo que hablo, de lo que pido los exámenes O sea, si este fuera el ejemplo que tengo publicado, os podría pedir este, que es básicamente lo mismo Pero, lo he cambiado, le he metido una card, le he cambiado los colorinchos, y ahora es una lista de la compra En lugar de, es verdad que el contenido de este ejemplo es una cosa un poco rara, eso sí lo digo, ¿eh? Aquí empiezan con un contador como de vasos de agua, y luego se supone que crea una lista de tareas de bienestar Bueno, el caso es que es una lista que se puede chequear y que se pueden eliminar elementos Y ahí es donde está un poco la chicha Vale, la parte que tiene que estar controlada por ahora es que deberíamos ser capaces de crear una lista sencilla Con checks que yo quito y pongo, con un estado aplicado a cada elemento Entonces, los mismos pasos que voy siguiendo aquí, los tenéis en Git, ¿vale? Si descargáis el proyecto con Clon, no descargándolo desde Zip Si hay alguien que todavía no controla, aparte de que enfatizo como siempre la importancia de que aprendamos Git A usar Git y GitHub, que es eso, es recuerdo eso, que lo usan 97% los desarrolladores Y que lo piden en casi todas las ofertas de trabajo, aparte de que incluso, ya no solo el conocimiento Sino que es muy importante tener un repositorio en GitHub a modo de currículum Es en la industria lo que se llama para programadores lo que más se está pidiendo Y hay muchas empresas, muchas empresas de programación que dicen que descartan directamente cualquier candidatura Donde la persona no tenga un repositorio público con su portafolio de proyectos, con las cosas que ha hecho Dicho lo cual, eso, si lo descargáis desde Zip no vais a poder hacerlo, que voy a explicar ahora ¿Por qué? Porque tengo aquí 5 cómics y cada uno va explicando los mismos pasos que están en el Codelab Y tiene comentarios distintos Entonces, seguirlo a través de los cómics es también muy útil después de haber hecho el Codelab Y después de haber intentado hacer vuestra versión Entonces, por ahora mismo tenemos algo como esto Si esto gira Vale Entonces, producto 0, tengo una lista vacía, vale Una lazy list con 30 productos en este caso, vale Sería como una lista a la compra Que en esta versión la voy a generar de base con una función que genera una lista sin más, vale Esto sí que es común, aquí lo llame model En el cómics previos creo que lo llamo data, ya hablaremos de esto, vale Aparte que también las screens las estoy moviendo adentro de la subcarpeta UI Que tiene más sentido, las screens no dejan de ser interfaz de usuario Pero bueno, ya iremos hilando más el tema de arquitectura en siguientes proyectos Que será el siguiente paso cuando vayamos metiendo más cosas Entonces, ¿qué vamos a tener en el modelo? Aquí tengo una clase Producto de la compra Cada uno de los productos, cada uno Esta es la abstracción lógica No es el elemento gráfico Es cada uno de los elementos en cuanto a los datos que necesito La clave no sería necesaria estrictamente Ya hablaremos un poquito de ella Ya jugaremos con ella Lo importante, un nombre del producto El producto que tengo que comprar, vale Lo que aquí llamo producto 0, 1 o tal Y si está chequeado o no Fijaos como defino la clase en Kotlin Estoy definiendo Recordamos que en Kotlin Podéis ver en los apuntes de Kotlin Tenéis unas explicaciones sobre cómo se manejan objetos en Kotlin Yo aquí tengo un El constructor nos lo permite integrar directamente donde definimos la clase Esto que estoy definiendo aquí es el constructor primario directamente Que tiene un campo, un val O sea, tiene una propiedad clave, una propiedad name Y fijaos que este no tiene ni val ni var ¿Por qué? Porque esto es un parámetro del constructor Cuya propiedad está definida aquí ¿Por qué defino la propiedad dentro y no directamente en el constructor? Como hago con estas dos Porque necesito que sea un estado mutable Porque check, vale Es lo que voy a cambiar cada vez que haga Esto Aquí vemos que el estado cambia Vale, esto es porque el elemento Producto 1 tiene asociado este check Vale, pero bueno Esto, voy a volver para atrás Y vemos cómo llegamos a ello Porque lo lógico de primeras es pensar Vale, le voy a cerrar en lugar de estos Porque va muy lento este equipo Lo normal es que este check realmente no esté aquí Si no, bueno, lo normal Bueno, con lo que hemos visto hasta ahora Sino que sea propio de cada elemento A ver, a lo que íbamos entonces El objetivo era ese Pero vamos paso a paso Si me vuelvo para atrás Si venís aquí Tenéis aquí los distintos pasos Primer paso Solo checks Vale, sigo un poco los mismos que hay en el Coderab Vamos a hacer entonces un check out a esto Aquí tenéis la instrucción Check out a esta revisión Vale, esto es cada commit Ya sabemos Es como una imagen de la evolución que ha tenido el código Entonces yo me puedo ir a cómo era el código En esta versión para revisarlo Hago un check out a esto Y el código cambia O sea, la clase model directamente desaparece aquí ¿Por qué? Porque en esta versión no estaba Entonces esta versión Bueno, esto fue un cambio de nombre Tengo primero data Vale, la clase de... O sea, tengo una clase Una data class Una clase de datos Podría ser una clase sin el data El data especifica que automáticamente Pues va a tener su toString Que va a ser serializable Unas características propias de lo que son Clases que representan entidades Por así decir Clases de datos Vale Y lo mismo En una línea Kotlin me permite definir una clase Con este nombre Y estas dos propiedades Y este constructor Es todo lo mismo de una tacada El constructor primario Va a llevar La propiedad name Que es inmutable De tipo string Y la propiedad check Que es booleana Que es Inmutable en este caso Según lo estoy viendo De esto Esto ahora le damos una vuelta ¿Por qué dejé este? Vale, esto sé que funciona Pero Porque al final Después lo modifico En una variable Claro, es que no estoy modificando Este Es que esto solo lo uso Para crear Para creación inicial En esta versión Esto lo creo Esto lo uso Para la versión inicial Esto ya es bastante Significativo Aquí Por eso no lo llamo model También Esto es para la generación De datos La primera vez Pero no es un modelo De la aplicación O sea, no es una lógica De negocio Que yo pueda La vista Sustituirla por otra vista No puedo usar esta lógica Para trabajar Con una web después Y la prueba es esto Yo aquí En las instancias De esta clase No voy a poder Modificar este estado Porque es Inmutable Y lo defino como false Va a ser siempre false Esto en sí Tú ves esta clase aislada Y parece absurdo Y probablemente lo sé Ahora que lo pienso De hecho Ahora intento hacer una modificación Y cambiarlo Lo vemos ahora Que también está bien Para practicar Vale, y luego creo una función Que getFaceShoppingProducts Vale, que me genera Una lista inicial De prueba Y que hago aquí Una lista De 30 elementos Y le paso esta lambda A cada uno Para la creación De la lista Entonces lo que hace Es para cada elemento Y Que es el índice Vale, el índice De la lista Que va a ser Un int Generado por este Constructor list Esto nada Esto tampoco es que Esto busque un ejemplo De cómo generar Inicializar una lista En Kotlin De una línea Y ya está Cuando lo hago en Java Tampoco me acuerdo Cómo hacerlo en una línea Que hay el famoso Arrays As O sea Que es un ArrayList Y luego le metes El ArrayListado No sé si Quiero decir Que se busca eso Cómo inicializar lista Y ya está Estaba viendo Que aún así ¿Qué era este í? La í? La lambda Vale, sí Bueno, no es el parámetro La lambda Esta Me entiendo la lógica Pero la verdad Como no la hice desde cero Simplemente cogí y modifiqué Está cogiendo cada uno De los elementos ¿Vale? De estos 30 elementos Que le pasamos al constructor Y para cada uno de ellos Crea un Shopping Product De estos de aquí Con este nombre Llama al constructor Al constructor Le estamos pasando Un único parámetro Porque el otro Tiene valor por defecto Así que no sería necesario Bueno, y me queda una lista Con 30 elementos Así Que tienen un índice 30 Y un nombre Producto 0 Producto 1 Tal Bien Con esa lista Yo tengo la main activity La main activity Lo único que hace Es llamar a main screen En la main screen Entonces Lo que voy a tener Es una lista ¿Vale? Que llamo a eso Get fake Pues recupero la lista Vemos que no estoy usando Aquí un remember Ni nada Ya digo La lista no se va a modificar La creo De manera Pues la creo así Inicial Para empezar a hacer las cosas Sí Por eso ahora digo Que vamos a poder borrar El elemento Ese El 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 campo checked Bien Monta un scaffold Nada por tener un título Pero esto no Podríamos simplificarlo Me obliga a tener Los padding values Entonces He definido mi lista Con un modifier Es verdad que sí Se comenta Que siempre es recomendable Que todas nuestras funciones Composable Reciban un modifier Y lo definamos Con el modifier Por defecto ¿Qué hago aquí? Shopping list Pues le meto automáticamente Siempre esta línea Le digo Que puede recibir Como parámetro Un modifier De tipo modifier Y que si no lo recibe Es el modifier Por defecto ¿En qué se traduce esto? Que normalmente Esto no tengo que usarlo Es como si no lo tuviera Porque ante la duda Coge el que es por defecto Que ya es el que usaría normalmente Pero me permite La posibilidad De hacer modificaciones En shopping list Pues añadirle un padding O cualquier cosa Desde el nivel superior Para que sea más adaptable Y más reutilizable Entonces esto No nos importa tanto Lo que nos importa Son estos dos parámetros Nuestra shopping list ¿Qué necesitamos que reciba? Una lista De primeras Una lista De elementos Shopping product Que luego La lazy column ¿Vale? Con items Va en bucle A recorrer Cada elemento De esta lista ¿Vale? Esta lista La paso aquí Y esto es como un for each Cogemos cada uno De los elementos Y para cada uno De ellos Hago un item Un shopping list item O sea Genero cada uno De estos Dentro de la lista En bucle Para cada uno De los elementos De la lista Generante Y la lista Que tenía solamente Pues la información El estado Que hay detrás De esta lista Que aquí hay una x Es común Entonces no es estado Si esto está chequeado O no Eso puede ser estado Por eso yo tenía El atributo check Vemos que la información Que está aquí resumida Se resume en que es una lista De elementos de esto Hay un nombre Que si varía Y un elemento check Que puede variar Y que aquí vemos Que efectivamente varía Aunque ya digo Que no se está modificando aquí Ahora vemos por qué Eso es importante entenderlo Entonces vuelvo atrás Mainstream Ya sabemos Padding values Ahora mismo nos da igual Simplemente scaffold Nos obliga a ponerlo Los padding values Son para cuando tengamos Una Un botón Un botón ¿Cómo se llama? Botón navigation ¿Qué es un botón? ¿Eh? Botón bar Correcto La botón bar Que se llama para la navegación Así El clásico menú inferior ¿Qué pasaría si yo no tuviera Los padding values? Que yo hago Si bajo abajo de todo Este producto 29 No se vería Porque la botón bar Estaría por encima Entonces estos padding values Lo que me aportan Es que a lo que yo meta dentro Le va a meter aquí un padding Para que la botón bar se vea Y aún así lo del otro se mueva Por algún motivo Por lo que he leído por ahí Solo afecta a la botón bar Porque también podría pasar Arriba de todo Que podría el producto 0 estar ocupado Pero con la top bar Ya lo hace automáticamente Entonces pues no sé Por qué lo obliga Esto ya digo que cambió hace poco Así que igual aún Sufre que modificaciones Pero es el motivo Por el que le paso aquí Con el modifier Un padding De padding values Y en shopping list Entonces este modifier Lo paso aquí A la easy column El que recibo De manera que esta easy column Va a tener esos padding values ¿Vale? Este modifier en minúscula Es el que recibo como parámetro Entonces le estoy poniendo A la easy column Ese padding La easy column es lo que está dentro Esto no es lazy column Esto es el scaffold Dentro está la lazy column Por eso primero va el scaffold Pone unos paddings Y dentro metemos lo otro Bien ¿Qué más? Entonces Volviendo aquí ¿Qué le paso? Lo primero que tengo que hacer En la primera versión Es pasar la lista Claramente Y aquí Le pasé ya una lambda ¿Qué pasa cuando eliminamos Un elemento? ¿Por qué? De hecho no sé ni por qué Está en esta versión Esto no sería necesario En esta versión Voy a hacer cambios ¿Por qué? Porque realmente Ahora mismo no funciona En esta versión No puedo No elimina Ah Espera ¿Qué ha pasado? Ah es que esto lo tengo ejecutado De antes Esta es la del master No es este commit Como esto tarda mucho Voy a ir ejecutando Mientras explico ¿Vale? Pero esto Va a dar igual Que no esté En esta versión No recuerdo Por qué lo deja ahí Creo que porque En el codelab lo dejan Pero igual quedaría más claro Si lo quitásemos Shopping list Podría no tener esto Digo para Porque luego ya nos rayaremos Con las landas Entonces yo recibo la lista Para todos los elementos Creo el elemento A cada uno Le pasaría Un close element ¿Vale? Pero esto pues tampoco También podríamos comentarlo Para una primera versión Que simplifiquemos Y Cada shopping list Item Aquí es donde está la historia Este on close Yo podría Pues cargármelo Yo recibo El shopping product ¿Vale? Que lo que me interesa Realmente es el texto Esto podríamos simplificarlo En string En una primera versión ¿Por qué? Porque el estado Lo guardo aquí Entonces el estado Es independiente De cada elemento On close Llamo a la función Esto simplemente es crear El marco Para luego poder hacer esto Pero para hacer esto Después tendremos que tener Una lista mutable Aquí tengo sobrecargado Shopping list item Y shopping list item Porque este es el que recibe El producto Y tiene el estado Esto es para hacer Stay hoisting Tengo el stay hoisting aquí Y tengo el producto Sin estado Aquí abajo ¿Vale? Aquí es donde hago Toda la parte gráfica Y On click Recibo un parámetro Para el on close El check Y la modificación Del check Estos son los tres parámetros Que necesito Entonces tengo Pues el check Que va a ser el boolean Si está true o false Marcado ¿Qué pasaría cuando lo cambio? Que esto sí Que hacemos algo con ello Y que pasaría en on close ¿Vale? En on close Ahora mismo Como decía Es como si no le pasara nada De hecho aquí Estoy poniendo esto Porque lo paso arriba Ahora que lo he quitado Podría ser una landa vacía Podría Ya digo Bueno Podemos de hecho Hacer esto Hacer esto Este proceso Quitarlo Ponerlo Y tal Os recomiendo Que juguéis un poco Con esto Porque sobre todo Quien todavía tenga problemas Con las landas Es eso Lo mismo que hice Dos vídeos atrás De andar jugando Poniendo landa para aquí Poniendo landa para allá Buscando distintas soluciones Porque yo creo Que esto es con lo que más Le está costando a la gente Que mucha gente está aquí Con un pequeño cuello de botella Entonces aquí podría meter Una landa vacía Para que el on click Funcionase Sobra esto ¿Vale? Vamos a ver Lo que decía antes Aquí Efectivamente En esta versión Ya antes de que comentara Todo esto No estaba funcionando No estaba funcionando Porque ya en el main string Aquí Fijaos que esta landa No hacía nada Entonces cuando Cuando le doy al close Del elemento Al final no hago nada Todo lo demás Que estoy haciendo Todos los otros pasos ¿Vale? No es más que Pasar el parámetro Definir que este parámetro Recibe un shopping product Pasarlo aquí En un close Pasarlo aquí Estoy pasando landas Como parámetro Nada más Pero el efecto final Está definido aquí No hace nada Entonces ya digo Ahora mismo Quien todavía tenga dificultad Con esto Esto le va a parecer Una turra ¿Por qué aquí pasó esto? ¿Por qué aquí dentro De un shopping product? ¿O no? Eso es lo que hay que coger fluidez Poniéndolo, quitándolo Y entendiéndolo De hecho yo en esta versión Ya en master De alguna modificación Para el check Lo simplifico un poco O sea no recibo El valor Que acaba de tomar en vista Porque Simplemente ante el evento Siempre cambia Entonces como son booleanes Si está false Lo pongo a true Si está true o phone A false No leo El estado Que realmente está visualmente Que es lo que hace En el Codelab Luego lo explico Son dos maneras de hacerlo Bien Entonces Shopping list item Tal Esto parece Está igual Debería funcionar Entonces aquí es donde está la gracia Tengo el check it stay Remember saveable Mutable state off ¿Vale? De un shopping element Punto check it ¿Sí? ¿Para qué le metí el data? Pues para tener esto aquí Pero esto funcionaría igual Poniendo un false Y el data Esto lo estaríamos ignorando Esto podría ni tenerlo Podríamos no tenerlo Y de hecho No sé si alguna cosita Que solucionar Igual hasta ya está Ya estaría Incluso esto podría ser un string Y pasarle solo string O sea se puede simplificar Todavía mucho más ¿Vale? Si alguien tiene problemas con esto Que pregunte Y volvemos Hago otro video Repasando los fundamentos Si volvemos a jugar con esto ¿Vale? Pero bueno Como esto ya lo hemos visto bastante Hasta aquí entiendo que debería ser sencillo Tenemos esta primera versión Que lo único que hace Es comprobar los checks De cada elemento Independientemente Esto no varía mucho De los contadores Teníamos dos contadores Y se podía meter En cada uno de ellos El check state Podríamos tenerlo común Las distintas versiones Vimos La 4 era la más modular Donde La cuenta independiente De cada contador Estaba en el propio contador Y en otras Estaban todos los contadores Cuentos fuera La de total Si que tiene que estar En un nivel superior Aquí es muy importante Entender La jerarquía De que estado Puede estar en cada sitio O sea Esto puede ser independiente Lo que está sucediendo ahora De hecho es más eficiente Que lo que vamos a hacer después ¿Por qué? Cuando yo hago clic aquí La pantalla está recomponiendo Solo esta parte Creo Porque aquí Como es una lazy list A lo mejor Por la posición No tengo claro Cuando O sea cada vez que movemos Está recomponiendo Cada vez que hacemos Un pequeño movimiento Está recomponiendo La lazy list Pero en principio Aquí hay una modificación De estado Que solo afecta a esto No toca a esto Entonces No tendría Por qué recomponerse Esa parte Y creo que no lo hace Si no hago scroll Y solo hago este evento Me parece que solo Se recompone esto Porque es el único evento Que se me ha modificado Porque es aquí Donde tengo El check state No lo tengo Como un estado Común a toda la lista Que es lo que haremos después Problema Cuando yo intento eliminar La cosa ya cambia Porque cuando yo tengo El intento eliminar El producto 2 Tiene que pasar aquí Y toda la lista Se tiene que recomponer Y lo que estoy haciendo Es una modificación De la lista Necesito Un estado mutable Que sea la lista Por entero Vale Entonces Primera versión Esto Con el remember saveable Tenemos eso Siguiente Checkout Borra elementos Pero no mantiene El estado al girar Vamos a ver Que pasa aquí Como podríamos Borrar elementos Hago una revisión A esto Como he hecho Modificaciones Me obliga a hacer Un force checkout Con esto Acabo de perder Las modificaciones Que estuve haciendo De lo que comenté Y eliminé En el comité anterior Pero bueno No pasa nada Vale Ejecuto Bien Mantengo lo mismo Esto no lo cambio Porque esto está funcionando De hecho Vale Tengo el check state Remember saveable Esto no está funcionando Bueno No he probado girarla Pero funciona Vale Si marcáis algo Y lo giráis El check Funciona Shopping list item Fijaros que en esta Intento simplificar más Intento hacer que la parte Con el state hosting Aquí mantengo un estado Y en este shopping list item Intento que sea más genérico De manera que Este Fijaos que no recibe Un shopping El product Como hace este ¿Por qué? Porque esto ya es un cierto Acoplamiento A mi lógica de negocio Este shopping product Es muy propio De este proyecto concreto Si yo quisiera Reutilizar este elemento Para otra cosa Que no fueran Productos De la compra Porque no es necesario Porque aquí puede ir cualquier texto Y cualquier check Cualquier cosa Checable con un nombre Me valdría Pues yo lo único que paso Es element name Paso un string Paso el estado del check Paso que pasa Cuando se modifica el check Y paso que pasa Cuando se modifica el close Con estos parámetros Que son variables Yo tengo definido Este nombre que puede cambiar El estado que tiene esto Y que pasa cuando hago click aquí Entonces Esta función composable Es súper reutilizable Es muy genérica Yo puedo Y además tengo un modifier Para incluso modificarle Cosas a mayores Lo que pasa es que Ahora que lo pienso No lo estoy usando Espera ¿Dónde paso el modifier? Ah, aquí Background a row Bueno, aquí habría que discutir Porque tengo un modifier Para la card Con el filma suite El padding La row Bueno, lo puse aquí creo que Porque claro Una modificación de color No Habría que ponerlo El modifier detrás Esto no lo tengo controlado No es Creo que no lo estoy pasando De la mejor manera Aquí Hay uno por aquí Uno por aquí No tengo claro que esto Sea del todo útil Pero aquí ya habría Claro Tendría que hacer Sí Tendría que hacer Este modifier A ver Suponiendo lo más típico Que sería cambiarle el color Tendría que hacer esto El modifier por defecto Le pone el goal background Por defecto Y aquí un Then Modifier Vale De manera que Esta row Va a tener este background Salvo que yo le pase Este modifier Porque entonces aquí Este modifier Va a ponerse detrás de este punto Y va a hacer otro background Lo que sea De manera que va a machacar este Y voy a poder tener el color Que yo quiera Por ejemplo Pues una modificación Que se podría hacer aquí Si yo quisiera Que cada producto Fuera de un color Tendría que hacerlo aquí En shopping list Tenéis un ejemplo de eso En el proyecto La parte gráfica Está solo aquí En introducción a la easy list Hay una forma De usar items indexed Los elementos En el bucle este Se pueden Se pueden hacer Con el índice O sea Uno, dos, tres Con el índice Con el que se está haciendo Como un bucle En vez de un for each Como un bucle tradicional Con el índice Y en función del índice Tú puedes Si es par o impar Puedes pasar Podríamos pasar aquí Un modifier Que ahora no lo estoy pasando Modifier .background De hecho Para hacer una prueba ahora Le voy a poner Background Color .red Esto en las mayúsculas Las constantes Por ejemplo Vale ¿Y qué es lo que falla? Shopping list Ah Que esto lo tengo definido En el de abajo Pero no en el de arriba Y estoy pasando por este Que es el que tiene el estado Claro Me faltaría también tener aquí Misma historia Por ejemplo Aquí no lo hice Aquí yo podría definir Un modifier Modifier Igual a El modifier Por defecto Control Alt L Bien Vale Modifier Y este modifier Que recibo aquí Lo vuelvo a pasar Aquí De manera que ya le llega A este de aquí Y ahora aquí Ya no debería haber error Porque ya estamos Porque ya tiene un parámetro más Vale Voy a ir ejecutando Y vamos a ver Como ahora le podemos poner Un color rojo Pese a que aquí Yo tengo puesto Que el color sea El secundario Que es el que tenía Hasta ahora Vale Que es el que tenía Por defecto Bien Más cosas Entonces Modificaciones Que hemos hecho aquí Para que pueda eliminar La gracia está En Main screen Aquí yo estoy añadiendo Esto Dentro del escáfolo Bueno Podría ser fuera Vale Tengo aquí una Bad list Con un remember De la lista Que recupero Ahora la lista La meto dentro De un remember Para Y primero La paso a mutable State of A mutable State list Vale Y Y además Le hago un remember Esto además Lo tenéis aquí Un poco explicado Para poder Eliminar elementos De la lista Podemos tener un estado mutable Utilizando esto Esta API Problema Que esto No permite hacer Remember saveable ¿Por qué? Porque Remember saveable Va a través Del ciclo de vida De la app Bueno Ya vemos que Si que se ha puesto En rojo Como comentaba Antes por lo del modifier Que esto Podría funcionar Voy a marcar El 1 El 2 Y el 3 Y voy a eliminar El 2 Ahora Vale Vemos que el 3 Esto funciona bien Pero cuando lo giro ¿Cuál es el problema? Que el 2 vuelva a aparecer Fijaos que aún así El 2 mantiene el estado Yo le hice un check Y lo guarda El 2 estaba ahí Guardado su estado Lo que pasa es que El hecho de haberlo eliminado No se mantiene ¿Por qué? Pues por lo de siempre Porque yo tenía Un remember Y no un remember saveable De hecho Ahora que ha pasado Esto no daba un error Hace un momento Vamos a ejecutar Entonces debía ser un error En tiempo de ejecución Ahora no recuerdo Pero sí Esto el problema Que tenemos aquí Es que no funciona Con esto Si esto nos funcionase Digamos En teoría sería suficiente Tenemos un remember saveable Tenemos la lista Pero aquí vemos Que tenemos un problema Que ya nos va a decir Bueno ¿Dónde empieza esto? Por aquí en algún lado ¿No? De que Snack to the list No puede ser salvado El estado no puede ser salvado Bueno Porque esta implementación Solo soporta tipos Que pueden ser almacenados En un bundle El bundle es Lo que por debajo se usaba Y lo que se hacía hace años Para pasar información Entre activities Cuando había comunicaciones Cuando nos movíamos Entre activities O en este caso O para recuperar una activity De hecho El bundle es el tipo Que tenéis aquí Fijaos Es esto Save instance state ¿Qué está pasando Cuando yo giro la pantalla? Recordamos Que pasa por on destroy Se borra Y vuelve a pasar por on create El ciclo de vida Que vimos al principio Al pasar por on create Recupera el bundle Donde se almacenó La información de estado Que tenía previamente El problema es que Un amutable list Por algún motivo No se puede almacenar En un bundle Llega un momento En el que esta apipeta Y no es suficiente Y aquí es cuando la solución Y lo habitual Y lo normal Es pasarnos al uso De view model Lo recomendado Que es eso Un patrón de arquitectura Donde vamos a tener Todo el estado En una zona En una parte Cualquier modificación de estado Vamos a recomponer Completamente la pantalla Y no solo las partes Esto a lo mejor Nos resta eficiencia Pero hace que el código Sea más mantenible Porque toda la parte De visual De interfaz gráfica Va a ser más independiente Y sustituible a su vez Y el view model Va a gestionar La representación lógica De todo lo que hay En la vista Lo mismo que decía antes Cada elemento Tenía un texto Un check Y una cruz Que tiene asignado Una lambda Y el check También tiene asignado Una lambda Entonces yo tengo Esas cinco cosas Necesito saber El string que voy a poner Necesito saber Que va a pasar Cuando haga Marque o desmarque El check Y cuando haga Clic en la X Con esa información Yo reutilizo El elemento Pues con lo mismo Yo puedo reutilizar Puedo reutilizar Toda la lista Y veremos más ejemplos De cómo Tener un modelo Común a todo lo que Está pasando En la pantalla Y modificar Entonces aquí Quizás sí que lo voy a hacer Más manualmente Vamos a ver Cómo se arreglaría esto A ver si me sale A ver si me acuerdo De todo De manera fluida Bueno esto sería Otra manera de hacerlo Que está también medio Está explicada en el Codelab Pero bueno No me voy a No me paro ahora con eso Que hay mucho que ver Me parece a mí Vale Vamos bien Entonces vamos a simplificar Un poquito esto El remember saveable este Vale Lo que voy a Yo lo que voy a hacer ahora Es crear Una clase Que sea el ViewModel Un nuevo Kotlin class Mi ViewModel Vale Mi ViewModel La verdad es que Aquí voy a necesitar Chuleta Voy a Voy a abrir la versión Que ya tengo hecha O lo podemos ir viendo En el Codelab Así también os recomiendo Cómo irlo usando Vale Y vemos las dos versiones Dos cosas distintas El paso en el que estamos Es Remembering Composition O sea Lo que he comentado Está todo explicado Mucho más paso por paso El uso de Remember Restore State State Hoisting Work with Lease Yo creo que estamos ya por aquí En realidad El Checkbox Vale La Wellness Task Item Que sería Mi Shopping Lease Item En mi caso Con un Arrow Ya le metí la car por encima Vale Una modificación El Checkbox Lo mismo que comentábamos antes Vemos cómo recibimos Lo que decía El nombre Si está o no chequeado Qué pasa cuando hacemos Click en el Check Fijaos que esta Lambda Está pensada para recibir Un Boolean ¿Por qué? Porque esto se asigna Aquí Y el Checkbox Aquí espera eso Si nos venimos aquí Al ID Shopping Lease Item Tiene aquí Checkbox Y Checkbox Vemos su documentación Y nos dice On Check Change Recibe un Boolean ¿Por qué? Porque nos recibe Cuando yo hago click Me va a pasar Le va a pasar esa Lambda En qué nuevo estado está ¿Por qué hace esto así? Porque recordad que estrictamente Es verdad que no es habitual Pero tú El estado que tienes En un Checkbox Puede no modificarse Solo por un click Puede haberse modificado Por un capturado de programa En otro lado Pero ha cambiado automáticamente Una Checkbox Que es función de otros datos Por ejemplo Un formulario de registro Una Checkbox Que se activa automáticamente Cuando se cumplen Otros ciertos requisitos De otros tal Y entonces tendríamos Un problema Tendríamos que gestionar esto Por eso el evento Recibe un Boolean Y no es un click Es cuando cambia el estado Porque el estado Puede cambiar por otros motivos Que no sean el click Y ahí la historia Sería distinta Eso es bastante interesante Con eso se puede jugar Entonces Recibo ese con Boolean ¿Qué más decía yo? Y el onClose El onClose no recibe nada ¿Por qué? Porque onClose es Cuando hago click El onClose va A pasarse al onClick De aquí Y un onClick No recibe un Boolean ¿Por qué? Porque un onClick Es el evento De que se ha hecho click Ahí No hay ningún No está recibiendo Ninguna nueva información Ese onClick No recibe ningún Ningún dato En ese evento Bien Wesley TaskItem Lo mismo Aquí ya hace StateHoysting Lo mismo que tengo yo ¿Vale? El CheckState Que explicaba antes Aquí todavía está Con Remember Con Remember Veríamos que se perdería el estado Creo que también Al hacer scroll No solo al girar Podéis ir probando Las distintas partes La problemática Que tiene atrás Ah mira Bueno no Esto lo saqué de aquí De hecho Lo copié de aquí Y modifiqué Dentro de la lista ¿Vale? Ya nos dicen En una app real Tus datos tendrían que ser recuperados Por la capa de datos Y aquí nos lleva A DataLayer Dentro de Todo lo que son Las guías de arquitectura Ya decimos La guía de arquitectura Es importante La tocaremos un poquito La importancia de Cómo separar En subpaquetes Y tener eso Distintas capas Separadas Con Para que el código Sea más mantenible Bien Tenemos el link A la documentación De listas ¿Vale? Para saber cómo manejar Listas en Bueno Lazy lists Varias Que tenéis mi ejemplo También con algún Mi proyecto Con varios ejemplos Pa 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 Lazy column Aquí lo más básico De cómo crear las tasks ¿Vale? Pues esto Es que realmente Hay muchos pasos anteriores Que son solo del botón Que empiezan con lo básico Que ya vimos Del botón El state hoisting En un único botón Los ejemplos básicos Con los que empezamos Ya en enero Vale Lazy list Recuperarlo ¿Qué pasa si pasamos A remember Savable? Mira Tenéis unos gifs ¿No? Aquí bajamos Volvemos a subir Y con remember Se ha perdido el estado Y con remember Savable Lo mantenemos Además de que se pudiese De eso De poder girar Como ya probamos ¿Qué más? Observable Mutable list Esto es lo que acabo de explicar Para poder Eliminar Elementos Sí que tenemos que tener Un El remember De Tu mutable state list ¿Vale? Un close ¿Qué sucede Cuando hacemos Un close Que aquí sí que ya lo hace Aquí ya hace task Remove Porque tiene ¿Dónde estábamos? La lista Porque la añade Aquí No Eso es el check state Otra vez Bueno Hay una explicación De la recomposición ¿Dónde estamos? Aquí No hagas esto Haz esto ¿Vale? Aquí la lista mutable La pone así Que yo lo tenía comentado ¿Y por qué no usa? Ah perdón Era esto Ya estaba Sí Esta fue la lista Que expliqué antes ¿Vale? Esto es lo que yo comentaba Que tenía Lo que acabo de leer Creo que lo eliminé ¿No? Main screen Sí Es esto de aquí Que ahora lo vamos a sustituir Quitar en el siguiente paso Es lo mismo Tenemos esa lista Pero el remember save Album no nos funciona Y sí que hemos llegado al paso Vale State con view model Y aquí nos cuenta un poco La necesidad del view model Sobre todo este punto Leeroslo bien En el punto en el que estamos Para entender Eso El que tenga problemas Que lo lea en español Hay link a más simple información Sobre view model Bueno Lo que os queráis Parar por ahí Y hay tutoriales sobre view model Vale Y entonces nos dice Cómo crear un view model Y esto era un poco lo que quería Porque no me voy a acordar Entonces ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un view model aquí De hecho Esto es una clase Así que La he creado mal Tengo que cambiarle el nombre a esto Las clases siguen siendo mayúsculas Vale Mi clase view model Las clases view model Van a heredar De El constructor este De view model Por defecto Vale Recycle View model Por defecto Esto lo puedo copiar De aquí Vale Me da un error ¿Por qué me da un error? Pues me parece que Porque no reconoce esto Porque necesitamos la librería Para que esto nos funcione En gradle aquí En el módulo Vamos a tener que añadir La dependencia Que ahora no tengo De view model Que nos lo cuenta Eso también por aquí Efectivamente Tenemos que añadir esto Con la última versión ¿Cuál es la última versión? Bueno La que tengo hecho ya Lo solucionáis Este latest version Esto hay que cambiarlo Por la versión ¿Cómo se hace la última versión? Podemos buscarla en Google Y decir Última Bueno, que en realidad Nos lo cuenta aquí Ya nos pone el link ¿Vale? Nos vamos a Lifecycle Y nos dice que Pues view model compost Estamos usando esta ¿Vale? La última versión Estable Sería la 2.5.1 Pues le ponemos esta La última La 2.5.1 Aquí ¿Vale? Sincronizamos de nuevo Nos venimos para aquí Mientras va sincronizando Pues me voy a cargar ya El... Esto Porque ya no lo vamos a usar Aquí era donde teníamos el problema Esto no nos valía Así que Voy a sustituir esto Por el view model Que representa esa lista Ya no voy a simplemente Recuperar la lista Y meterla en una lista mutable Sino que la voy a gestionar Desde el view model ¿Vale? El resto va a ser igual Y ahora vamos a ver ¿Qué le pasamos aquí? Aquí lo que vamos a hacer Son llamadas al view model Este view model Va a tener que tener una lista Entonces Vale Parece que ha sincronizado View model Y ahora a ver si me deja importar No Algo tengo mal Algo me falla más ¿Qué es lo que me falla? Puede ser también que se haya quedado el ID Solamente un poco tonto Yo creo que es esto Porque los pasos son estos View model Android light cycle Esto puede ser por este equipo Que es lento Si era solo eso Normalmente yo creo que aquí Os debería importar Si tenéis un equipo mediamente potente Lo debería sugerir ya Importar lo normal Con altintro Vale Y nuestro view model ¿Qué tiene? Pues es una clase Que como decíamos Hace la representación lógica De los elementos gráficos ¿Qué elementos gráficos voy a tener yo? Una lista Entonces Ahora la lista mutable Que tenía aquí En realidad Lo que puedo es moverla Para aquí Pero ya no voy a usar La API de El remember savable La voy a tener aquí Pero Ya no voy a usar esto Voy a hacer Lo mismo que tenía antes Me parece Que es esto ¿Vale? Aquí Esto es lo que Metí una parrafa En el Foro Explicando Que aquí podemos crear Una backing property Para proteger esto De manera que Esta lista Sea privada Y no se hace Modificar desde fuera Que si que se puede acceder a ella Con este get Y que Toda modificación de la lista Se haga a través de los métodos Que vamos a hacer ahora Esto es análogo A definir setters Si esto es lo que me preguntó Iván Y lo que ya en el primer trimestre También tiene que ver Con lo que discutimos Con Salatiel Las distintas Porque además Esto que el IDEM Acaba de generar ahora Una propia distinta Se puede hacer de otras maneras De hecho el ejemplo Que subió Salatiel Me parece que lo que tiene Es un setter private Me parece recordar Fijaos Vamos a abrir un momento Donde tengo Si venimos A la aula virtual Esto es interesante Lista de la compra Añadiré el ejemplo Este también A algún proyecto mío Con más ejemplos de Biomodel Que también tengo que meter eso Bueno Ahora ya tenéis También este Pero añadiré alguno más Y este Ah no Donde estoy Esto es mío La respuesta Aquí Va Vale Entonces Esto Se puede hacer de varias maneras Y daría para un debate Interesante Pero complicado Ver todas las casuísticas Como nos hallamos el primer semestre Porque hay muchas maneras De hacerlo Si esto va Bueno Si luego carga lo vemos Lo dejo ahí pendiente Pero parece que no Que no Que está caído algo La web Nada En este caso Si mal no recuerdo Tenemos lo mío Tenemos algo como Algo más Le metían un private Si Es algo como esto Tendríamos Esto no sería private Sino que lo que haríamos Sería tener Un private set Vale Creo que con esto Llega Incluso No Hay que terminarlo Con algo Value Igual a Igual a Bueno Ahora no me acuerdo Vemos el setter Esto está Hay varios ejemplos Lo que ya vimos Los apuntes de Kotlin No Pero el que más Para grabar Ah bueno Pero bueno Da igual El que quiera Que lo esté viendo Que lo consulte un momento Hay mil maneras intermedias O sea Ejemplos de ViewModel Simplemente lo digo Porque vais a encontrar Distintos ejemplos Y se va a hacer De distintas maneras La idea Son todo Formas distintas De proteger este valor Para que no sea modificable El IDE Ya me hace Esta última Así que vamos a hacerlo Así Vale Una cosa que aún no tengo De todo claro El hecho de que defina Este tipo concreto El snap host State list Frente a mutable State list No tengo del todo claro Que cambia Vale Porque esto Se podría simplificar Incluso así Porque el tipo ya lo infiere Lo que pasa es que en este caso List vale Ahora es una Ah no vale lo mismo Snapshot state list Si En algunos casos Lo que se hace Y creo que lo que hacen aquí Esto es interesante Pero no tengo claro De todas las implicaciones Si Aquí por ejemplo Definen el tipo Como una list Fijaos Lo definen como una list Directamente No tengo claro Que cambie Yo creo que funciona De las distintas maneras Pero bueno Entonces Bueno Entonces por simplificar Código Por ahora lo puedo Yo tendría a no especificarlo Pero bueno Si a alguien le falla En algún momento Que pruebe Si es con esto Si es con lo otro Distintas formas de hacer esto Y si alguien detecta un cambio Entre hacerle de una manera Y otra Que avise A ver si detectamos Que es lo que varía Con estos tipos Vale Lo de Guión bajo delante Del nombre De eso Lo he visto Ya varias veces hacer Es una costumbre Eso es simplemente La idea de la backing property Vamos a ver La idea es que como es Es un consenso Ya se hacía antes Para otras Se venía haciendo ya Con temas Con lo del view binding Que vimos en su momento Para fragments A ver Es porque Porque esta variable Está tan claramente acoplada A esta Como indica claramente Esta línea Esta variable Lo único que hace Es recuperar esta otra Que a ver Algún criterio Tienes que seguir Donde los nombres No varían mucho Eligieron ese La backing property Es la misma Pero con una barra tal Entonces tienes como un consenso Yo creo que no hay más que eso Simplemente Claro Que deriva de esa Si porque aparte A ver Está bien Yo creo que te está bien pensado En el sentido de Si tu desde fuera del view model En algún momento Accedes a esto Y dices Coño Una variable con una barra baja Esto me llama la atención Esto igual no debería estar aquí Esa es la idea La que tiene la barra baja Es como una alerta De esto no tiene que estar aquí Desde fuera Yo solo accedo a esta En el getter Y el setter lo hago A través de los métodos Que yo quiera definir ¿Qué métodos quiero definir? Vale El view model representa Digamos la vista Yo tengo representada aquí La información de la vista completa Pregunto Podríamos decir Si, no Bueno No porque el check Lo sigo teniendo Donde lo tenía El check me funcionaba bien Y lo estoy dejando Luego veremos como mirarlo Ahora estoy duplicando Estoy haciendo dos cosas distintas Mantengo modular Esto Cada elemento Tiene Aquí todavía Este estado lo mantengo Porque funciona Vale Pero una vez me paso view model Estaría bien que lo tuviera todo ahí Vale De hecho este data Yo seguiría sin necesitar esto Porque sigo sin estarlo tocando No me haría falta esta parte No la estoy ignorando Lo que me interesa es el string Incluso la clave Ya la introduzco por ahí Pero por ahora no haría falta Porque de hecho No sé si la estoy usando Shopping list ¿Dónde estoy? Perdón Body in values Main screen Shopping list Sí, aquí la uso Vale Ah, sí Aquí sí que es necesaria Luego explico por qué En este caso en particular Además Y aquí vamos a ver La problemática De Ah, pues mira En este ejemplo Ya lo tengo Así Un paso intermedio Sería interesante Vamos a quitar esto Esto sería usar Alten sin esto Que para ello Esto lo tengo que mover Este paréntesis Tiene que irse para abajo Esta línea la puedo comentar Así estoy usando Item sin clave Y luego vamos a ver Porque esto va a tener un problema Que ya lo solucionaremos Bien Vuelvo a lo mismo Pero Para la parte que me importaba Que es la de Poder eliminar productos Ya tengo El cómo acceder a la lista En el estado que esté ahora ¿Qué me falta? Un método que elimine productos Entonces Voy a crear Función remove Esa función Me puede Puede recibir Aquí hay distintas opciones Porque tendría que Identificar cuál es el elemento Remove Tú puedes eliminar Uno directamente Con su función Supongo que aquí lo hace Si no se complica Recibe un item ¿Vale? Entonces ¿Qué voy a hacer aquí? Es recibir uno de los elementos De esta lista ¿De qué tipo son los elementos De esta lista? Pues lo puedo comprobar aquí Son de elementos Shopping Product Cada uno de ellos De la lista Es de este tipo ¿No? Entonces Yo voy a recibir aquí El elemento Que se va a eliminar Item O elemento Bueno La nomenclatura Que se usa en este patrón Creo que todavía la gente La mezcla un poco Bueno Yo la estoy mezclando Me tiene un poco confundida Porque item a veces Se le refiere al elemento gráfico De la lista Y me gustaría Eso Mi obsesividad Está un poco Quiero encontrar un patrón Claro para los nombres Porque puede llevar a confusión Yo a veces hablo de element A nivel Lógico Y item A nivel gráfico Pero bueno Da lo mismo El caso es Para quien encuentre su patrón O ya lo iré depurando Con la práctica El caso es que aquí Yo puedo hacer Barra list Vale Punto remove No sé por qué Element Bien Entonces Con esto Cuando yo llame a remove Del view model Se va a eliminar Aquí sí que accedo A un campo privado Pero accedo a través de mi método Donde podría tener Las comprobaciones pertinentes Podría comprobar De hecho no estaría de más Y sería más robusto Hacer una comprobación aquí De que primero El elemento Antes de eliminar Lo que existe O ver si se ha eliminado O no se ha eliminado Pero en algunas aplicaciones Esto será necesario En la nuestra por ahora En principio no lo es Porque asumimos Que no cabe la posibilidad Pero bueno Depende porque lo he dicho Si cambiásemos la vista Completamente Aquí es donde hay que ponderar ¿No? Cuanto te queda para el deadline Lo rápido que quieres desarrollar O lo robusto y seguro Que quieres desarrollar Es que de hecho remove Cuando funcionaba bien Si no recuerdo mal Era un cero Cuando funcionaba Se devolvió un cero Uf pero eso va a bajo nivel Cuando no funciona En Kotlin Tiendes mucho a usar el null Para indicar que no funciona Aquí un false Lo que se puede hacer Es un false No confundíos con esto Porque aquí hay una cosa curiosa Ah bueno no miento Mira remove De element Esto está Ah porque estoy en snapshot De state list Que es de Kotlin En las listas Si no mal no recuerdo Un array list de Java Siempre devuelve true Es un caso interesante De De Que no se si viola Liscop Los array list de Java Cuando tu haces add O remove Devuelven un boolean Y creo que siempre Devuelven true Porque eso está puesto Para Es por la interfaz Como un collection Está puesto para que sea común Con Los sets Porque en los sets Quiero acordarme Si añades un elemento Y el elemento Ya está presente Como un set No puede tener Un conjunto Un set No puede tener elementos Repetidos Te devuelve false Me parece Y entonces para mantener La coherencia Como una interfaz Como un ¿Devuelve a propósito Eso para mantener La coherencia Claro Para mantener la coherencia Con la interfaz Devuelve siempre false Me parece En el momento Porque lo hablamos Allá atrás Cuestiones de ingeniería De principios de diseño Que estábamos discutiendo Si eso era un buen diseño O no Y el principio De ¿Cómo se llama? De no se que Deliscop El principio De El principio De sustitución Deliscop Parece que lo viola Que es uno de los principios Básicos Es la L De solid Bien En cualquier caso Volviendo a lo práctico Que eso ya es mucha teoría No es necesario saberla Bueno Con este remove Para mantenerlo Lo básico Con esto funcionaría Entonces Con esto ya tenemos La manera de eliminar Elementos De nuestra lista De nuestro view model Que es una lista mutable Pero mantenida en el view model La librería El heredar de view model Aquí De un view model De nuestra librería De view models Lo que nos va a permitir Es que el view model Ya está diseñado Todo lo que tiene aquí dentro Por eso le damos esto Ya está diseñado Para mantenerse A través del ciclo de vida De la app De manera que la interfaz De usuario Ahora es independiente O sea La activity se puede destruir Y esto se vuelve a crear Esto es como si fuera Una variable global El view model Es como una variable global Que está ahí En memoria Y aunque yo destruya La aplicación La vuelva a crear La recupera Lo mismo que hacía El remember Es otra API Pensada para hacer lo mismo Pero bueno Por algún motivo El remember Tiene sus limitaciones Hay dos cosas Las limitaciones Que tiene el remember Savable Como uno de los problemas Y el otro Es una cuestión mera De diseño de arquitectura De esta manera Vamos a caminar Hacia que el view model Tenga toda la representación Del estado Y entonces sepamos Que siempre está en el view model Y vamos a caminar Hacia un modelo Model view view model Donde está separada La lógica de negocio En el modelo Todo lo visual Y solo visual En la vista Y el view model Hace de intermediario Que es un patrón Que bueno Que tiene su fundamento Es como una evolución Del famoso modelo Vista controlador Solo que el view model Sustituye al controlador Con la filosofía Creo que de la programación reactiva El controlador Manda mensajes Hacia los dos lados Si mal no recuerdo Mientras que el view model Lo que es Es observado automáticamente Por la vista Y reacciona Que reacciona A las modificaciones Del view model La idea va por ahí Bien Entonces tendríamos Ya nuestro view model Ahora hay que sustituirlo En main screen Lo que es el problema Que teníamos aquí Entonces que tenemos que hacer En la shopping list Esta lista Tenemos que basársela Solo que la lista Ahora ya no está aquí ¿Dónde está la lista? En nuestro view model Tenemos que primero Instanciar el view model Para tener acceso aquí Me parece Que va a ser Val view model Que va a ser de tipo Ah Aquí lo llame view model Que no es una buena idea Esto mejor vamos a Caracterizarlo Yo creo Porque view model Claro View model Ya es esta clase Esta de aquí La vamos a llamar O my view model O shopping view model O no sé Como lo llamé En el mío Eh Si Shopping list view model View model Vale Me la cambié Ah pues como es una clase Ya me la cambié Ahí vale Perfecto Entonces Vamos a instanciar Un objeto de tipo Shopping list view model Aunque si mal no recuerdo Esto se hace C por delegación Vamos a ver si me sale De memoria By view model O view models Lo delego en el método view model Te 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 No Yo creo que aquí Hay algo Vamos a ver como era ¿Eh? Es Si Igual a view model El tipo es Que es lo que no le gusta Entonces Ah que no es con by No es por delegación Es Igual a view model Ahí lo tenemos Entonces ya tenemos una variable Que es una instancia De nuestro view model Con esto lo que tenemos Es eso Un puntero A esa otra variable En memoria Como si fuera una variable global Que está diseñada Para ser un view model Y que va a persistir A través de los cambios En el ciclo de vida De la app Y ahora pues nada Tan sencillo como hacer View model Punto list Y aquí View model Punto remove Del elemento Y creo que con esto Ya lo tenemos Me parece Voy a ir ejecutando Mientras reviso Pero shopping list Recibe igualmente una list En on close element Ahora Fijaos que ahora estamos recibiendo Una lambda Una lambda Que lo que hace es View model Elimina It Y que va a ser it Como lo sabemos Lo podemos bucear en la app Para ver como lo hemos definido En shopping list Me dice que It es el shopping product Que es una referencia Al producto En el que estoy Realmente es este de aquí El shopping product Va a bajar de la lista Y yo voy a recibir Una referencia Esto es lo de El estado baja Hacia la vista Los eventos suben Hacia el estado Hacia Hacia el estado Hacia el modelo Entonces Recorro en bucle Cada elemento Shopping element Para cada elemento Recibo el elemento De la lista Que acabo de recibir Como parámetro Para cada elemento Le paso El método De que haría Vale Esto es Estoy pasando referencias Al view model Para que en on close Llame a Remove Pero recordamos Aquí necesito el it Que es el shopping product Que estoy eliminando Me voy Sigo bajando Shopping item On close Shopping product Lo paso otra vez Aquí a on close On close shopping element Y fijaos que aquí Este on close Ya no recibe shopping element ¿Por qué? Porque ya Yo ya lo tengo aquí El mismo shopping element Que yo recibo Para cada elemento Es el que yo quiero Que se elimine Entonces realmente Podría pasarlo Más abajo Pero no es necesario En cuanto yo ya Tengo una referencia Al elemento concreto Que acabo de recibir Ese es el que tengo Que pasar aquí A la lambda Como parámetro Para que vuelva a subir A este on close Que recibo aquí Que es en el que La lista Se ha recibido aquí Entonces es it Vale Yo he bajado Hasta saber en que elemento Acabo de hacer Esto Cuando yo elimino O sea Vamos a recorrer el proceso Otra vez desde cero Porque esto A ver No se si se entiende bien Si no ya me preguntéis Entonces voy a ver Scaffle Monto el scaffold Monto la shopping list Recibo la lista On close element Vale Hasta ahora nada Bueno hasta ahora si Hemos montado la top up bar Por así decir Shopping list Y los padding values Vale Shopping list Aquí es una lazy column Que recorre en bucle Cada uno de los elementos De la lista Que acabo de recibir Que es mi lista entera Y para cada uno de ellos Crea un shopping list item Vale Pues cada uno de los elementos Que tengo por aquí Bien A cada uno de ellos De hecho no eliminó ¿Eliminó? Ah si si eliminó Pero creo que bajé Y volví a subir O Pues no se que paso Igual no le llegue a dar Eh Anda me estoy dando cuenta De que cada check Los checks están distintos Y pares sin pares O los veo yo así Como el sombrado aquí por arriba Y el sombrado aquí por abajo No Y estos no tiene No Estos creo que es solo de la resolución Y tal Que si 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 Me parecía raro Eh Bien Entonces Cada elemento Vale Está recibiendo El elemento concreto De la lista En el que estamos De ahí sacamos el nombre Eh Y la acción que va a realizar En on close La acción que va a realizar En on close Hemos visto que funciona Que está pasando Bien Aún no hemos llegado A ese evento En on close Le pasamos este evento Llegamos a shopping list Se asigna este evento Aquí Cuando yo haga on close Va a saltar esto Vale Esto se pasa como parámetro Aquí Aquí tengo un on close Que no recibe nada ¿Por qué no recibe nada? Bien Vamos paso a paso Este on click No recibe nada Cuando yo hago on click Aquí se lanza on close Ahora si que estoy en el evento Yo hago click aquí Salta la lambda Que se acaba de asignar A este icon button Que es este icon button De aquí Que pertenece A esta card de aquí Que pertenece A este shopping list item Que acabo de eliminar Y entonces Lo que se ejecuta Es la lambda La lambda on close Que yo pasé como parámetro Para saber cuál es Subo un nivel Cuál se pasó Esta de aquí Se va a ejecutar esta Esta va a llamar A este método On close Que a su vez recibo de parámetro Con esto como parámetro Y esto yo no tengo que bajar Para saberlo Porque ya lo sé aquí Ya lo recibí aquí ¿Cuál es el elemento? Es el elemento que se creó Es una referencia Al objeto del que acabo de crear El elemento de la lista Entonces Paso esta referencia Al objeto No me acuerdo cuál era El 2 o el 3 El 2 Producto 2 O el 1 Los que eliminé Paso esa referencia Para arriba Que tengo encima Donde se llamó La lista En la lista Este shopping product Se pasa a un close element Que se recibió aquí Fijaos que ahora la definición Está cambiando ¿Por qué? Porque estoy pasando ese dato Estoy pasando el shopping product Entonces tiene que La entrada es un shopping product Sigo para arriba ¿Dónde llame a shopping list? En main screen En main screen llame a shopping list Recibo ese it Y aquí sí Le digo View model Hazme una eliminación Del producto En el que acabo de hacer Pulsar la cruz Me vengo a remove Y veo que recibo Ese shopping product Y que ese elemento concreto Lo voy a eliminar De mi lista de elementos Automáticamente Se detecta una modificación En este estado mutable Y de manera Reactiva Automáticamente Compose detecta Que como se ha modificado La lista Hay un cambio En esta lista Y toda vista Toda función composable Que esté haciendo uso De esta lista Necesita ser recompuesta ¿Cuál lo hace? Si volvemos a main screen Aquí Yo aquí estoy haciendo Un get de esta lista Shopping list Recibe esta lista Esta lista acaba de ser modificada Así que todo se vuelve a ejecutar Y estamos en bucle Volviendo al punto de antes Acabamos de hacer una recomposición Ante el evento De que se hizo un clic Y se eliminó Y por eso se recompone Todo lo que estamos viendo Y tenemos la nueva lista Sin los elementos Que hemos eliminado Se entiende ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, sí Vamos a seguir Con ese camino De abajo Que arriba De arriba Que abajo Ya no lo entiendo En más días No se me ocurre Pero yo entiendo Que es complicado Aquí hay que practicar A meter lí La de las landas Quitarlo Hacerlo de distintas maneras Ponerlas Quitarlas Y entenderlo Aquí hay que pelearse un poco Esto es el gran cambio De paradigma Yo creo Es lo más Probablemente me parece Que esto es el Sí creo que es el gran choque De este módulo De este año Me parece Es lo que es más distinto De cualquier Bueno Ya con Pousy Alvera Pero bueno Veo que a mucha gente Esto le está costando Entonces bueno Pedir ayuda A quien lo necesite Y vamos viendo Vale Bien Entonces Problemática Que tenemos aquí Aquí seguimos teniendo Una problemática En principio Si yo ahora giro Ya no tenemos el problema El remembre 6 Porque efectivamente 1 y 2 se han eliminado Parece que todo funciona bien Pero Si yo marco A ver Como era la historia Espera que me acuerde Si yo marco Estos 2 O estos 3 Si giro También se mantiene el estado Porque el check Ya funcionaba antes Pero si me cargo Esto Ahí estamos Fijaos Yo me cargo El 6 está marcado El 7 no Me cargo el 5 Ahora el 6 está marcado Y el 7 sí ¿Por qué? Porque está Claro Porque tengo los estados En dos sitios Y el estado Que yo tengo Manejado aquí Este estado Antes me funcionaba Y me llegaba Este de aquí Pero es que este estado Se refiere al elemento En función de su posición Claro Se refiere al elemento Que fue posicionado En una Cuando yo Hago ese paso ¿No? Vuelvo a recorrer En bucle Lo que decíamos antes Donde estoy Aquí Shopping list Cuando yo vuelvo A recorrer esto En bucle Vale El coge cada elemento Y asigna Los elementos Que hay ahora Vale Este Shopping last item Llega aquí Y recupera el estado Que tenía antes Pero ¿Cómo sabe cuál es el estado De cada elemento? Pues el primer elemento El segundo elemento El tercer elemento Porque yo lo estoy poniendo en orden Lo que se está identificando Es su posición Y entonces ahí la estoy liando Y ahí es donde Eso se puede solucionar Utilizando por ejemplo La variedad de items Con una clave Una clave que identifique Cada elemento Para saber en cuál estoy Claro Pero esto es por hacer Un paso intermedio Antes de cargarme el estado Pero bueno Si Podríamos saltarnos esto Pero así también comento Que se puede hacer De las claves De hecho esto Con esto me estuve rayando Porque no sé Del todo Cómo se asigna No está del todo claro Cómo asignar una clave Cuando tú añades productos Básicamente estoy haciendo Una variación Que ya veremos La tengo ya hecha Ya funciona El chat El ejemplo este de chat De las esquinas y tal En lugar de ser solo la interfaz Ahora lo tengo medio funcional Evidentemente el local Que sigue siendo absurdo Tengo Puse un Un clic arriba En la top bar aquí Que es como para simular Cuando me llega un mensaje Cuando hago clic aquí Me llega un mensaje Del otro tipo Y yo tengo abajo Un text fill Con un botón Y tal Os lo propondré Pero vamos a acabar Primero con esto Y la variación De la shopping list Para luego volver Porque eso ya requiere Meterle view model Al del chat Entonces hacemos la modificación Con el view model Y ahí nada Hay una cosa que no tengo clara Que igual quedaba más bonita Con el key Con utilizar unas claves Pero claro Cuando aparece el producto Sobre un evento No sé cuál es la mejor manera Se puede forzar siempre Viendo el tamaño de la lista Y añadiendo otro Pero bueno Ya lo hablaremos Que pausa Bueno Key Vale Recibe una landa Que me va a identificar Me va a identificar Cuál es el elemento De cada uno De los items En los que estoy Vale Item IT aquí Va a ser El shopping product correct Lo mismo que aquí Va a ser el elemento Vale En el que estoy Y va a acceder a su clave Para asignarle Pues una clave Para esto Lógicamente Yo ya me vine a que Le añadí este atributo Aquí Atributo no Esta propiedad A shopping product Una clave Que tenga Y le he dicho Que la clave Fijaos que también Modifiqué el constructor Y entonces Cada producto Este índice Que recorre un bucle Para crear Producto 0 Producto 1 Pues a su vez Producto 0 Va a tener la clave 0 Y así correspondientemente ¿Entonces la clave Se la asignas tú O la clave Se la asigna El lazy column Cuando? No La clave Se la asigno yo Al elemento lógico Y el lazy column Al elemento visual Vale Claro Yo tengo aquí Yo cuando recorro aquí La lista Cojo de mi elemento Yo recibo como parámetro La lista Y esta lista la gestiono yo Esto es mi modelo de datos Bueno Todo lo gestiono yo Pero Entonces De esta lista Yo extraigo la clave Y se la paso como parámetro A la clave del item Que es el elemento visual A partir de ahí El elemento visual Queda identificado por la clave Y no por la posición Ah no 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 Claro No no Estoy diciendo que en ese otro proyecto Tenía el problema De como se generarían Claro Yo aquí tengo una lista Que he definido desde el principio Aún no De hecho No Este problema Miento Lo vamos a ver ya En la modificación Que os voy a pedir Lo queremos para la semana O así Es que yo pensaba Que lo que estaba diciendo Es que Tú tenías que Dar una propiedad Al elemento Shopping Product Para que Items A través del key Le asignas una key A su cuenta Pero en este caso Se las estás asignando tú En este caso Vienen todas de aquí Y yo de aquí Se las asigno después El problema Lo vamos a tener ya En la siguiente modificación El siguiente proyecto Que os voy a pedir Es una modificación de esto Que parte de una lista vacía Y tengamos un añadir Y añadamos elementos En vez de andar con el check Lo que hacemos es añadir y quitar Añadir y quitar Entonces hay que hacer Una modificación en el ViewModel Problema Cuando yo añado Yo básicamente hago un new De este elemento Vale Y que clave le pongo Que clave está libre A ver Sé posibles soluciones Pero no me parecen elegantes La última teoría La última Sí, claro Pero tienes que asignarlas Desde el principio ¿Tú cuál asignas de primera? La primera la asignas En función del tamaño De size Tengo que verlo Puedes tener una constante Por ahí en algún lado Sí, pero Pero simplemente No sé cuál es la práctica habitual Y no encontré un ejemplo Tengo mis dudas Simplemente que no me parecen elegantes Pache Cuando trabajan con listas ¿Inicializan las listas Con una función Que hay por ahí Un método Que es el list O algo así Sí, eso lo tengo Eso se puede hacer Bueno, lo vemos luego Lo tengo por ahí En otro de los gits Vale Nos estamos adelantando Simplemente Ah, no, no Fue culpa mía No, pero Vale, entonces Con key De hecho creo que No hay que tocar nada más Porque ya lo tenía comentado Vamos Si ejecuto ahora Creo que ya funcionaría Porque ya no identifica Por la posición Sino por la clave Pero lo lógico Es no andarnos Con estos líos Y con estos saraos Vamos a renunciar A la reutilizabilidad Reutilización Que me da Tener esta variable aquí Con state hosting Y me voy a cargar Toda esta parte De state hosting Y voy a tener Todo el estado En el view model Por legibilidad Del código En la gran escala O sea Es menos Reutilizable En este caso quizás Bueno Menos reutilizable Tampoco Me refiero Menos reutilizable Esto con estado Lo que buscamos Es reutilización De los elementos Puramente gráficos No reutilización Con estados Es verdad Que el ejemplo Con el que empezamos En los contadores Era muy particular Porque por su naturaleza Ahí sí que se prestaba A tenerlo El estado Yo Ahí es donde Habíamos quedado Ahora igual Le habéis más sentido De los que me lo Comentasteis en su momento De por qué no le metemos Que tiene más sentido Que le metemos El módulo tab Yo ya tenía la vista Puesta en la arquitectura A gran escala En el view model Entonces claro Para mí tenía sentido El estado Separarlo de la vista Siempre Que es el principio básico Al final Es el principio básico De arquitectura De software en todo Una aplicación De separation De separation Of concerns Separación de Intereses Se suele traducir En donde por un lado Tengo lógica negocio Y por otro tengo vista Eso es lo principal Ahora hay distintas formas De que meto en medio Pero todo Cuando hay estado El estado es modelo El estado se va al modelo Y hay que desacoplarlo De la vista Entonces Stay Hoisting Es un paso intermedio Ya lo estoy haciendo aquí Solo que aquí lo hago En miniatura Y no en mi aplicación En general Lo que quiero Es un bloque separado Donde la lógica Este por un lado La interfaz de usuario Es otro Que de hecho aquí ya hay El subpaquete de interfaz de usuario Y todo lo que es gráfico Debería irse para ahí Y luego ya veremos La arquitectura completa Iremos caminando hacia eso Bien Entonces ahora esto Me parece que ya Pues puedo marcar estos tres Y ahora sí El dos ha desaparecido Vale Uno y tres están marcados Mantengo el estado Giro Se mantiene perfectamente el estado Bueno Puedo irme hasta abajo Y volver a subir Y el estado Pues se mantiene En todos los casuísticos Vale Porque ya no se han identificado Por la vista De todas maneras Lo lógico Lo que estábamos diciendo Vamos a llevarlo a una arquitectura Más sencilla De abajo a arriba Que esté claro Que es vista Que es modelo Bueno En este caso el modelo Estaría caballo entre data Y el view model Estaría entre medias Aún no vamos a hilar tan fino Vamos a separar la vista Primero la parte gráfica Y ya nos meteremos a separar Los otros elementos Las otras capas Cuando metamos más cosas Sobre todo Entonces ¿Qué tengo que hacer? Resumiendo mucho Esto me lo tengo que cargar Claramente Y lo tengo que mover al view model Vale Para lo cual Ya esta duplicidad Ya no me va a hacer Mucha falta La podría mantener Pero voy a simplificar Voy a cargarme todo Y vamos a empezar un poquito Como lo haríamos normalmente Desde acero Ya empezaríamos por esto Yo pienso Mi shopping list item Que no tiene nada que ver Con Con mensajes No tiene que ver nada Con un elemento conceptual Que yo manejo En mi lógica de negocio Esto es un elemento gráfico Que recibe Stream Boolean Recibe lo que estrictamente necesita Bueno Podríamos cambiar Podría recibir más cosas El estado es discutible Si esto lo quiero hacer Aún más reutilizable Yo por ejemplo No tengo ningún evento asignado Cuando hago esto Estoy haciendo un clic En la carta entera Podría asignarle un clic A la carta entera Distinto del de hacerlo aquí Es verdad que esto A nivel de experiencia De usuario Creo que No lo tengo claro Pero esto es discutible Que no sea mala idea Un clic dentro de un clic Puede ser confuso Para el usuario Que haya un evento distinto Cuando hago clic aquí Que cuando hago clic De una cosa que está dentro De eso que ya tiene Un clic asignado Se hace Muchas veces Muchas veces que Con un clic De usuario Cuando clicas En lo que es La carta Es para Actuar sobre ese elemento Y cuando clicas En los checkboxes Es porque quieres Actuar entre A dos o tres elementos De la carta Sí, sí, sí Sí, hay mucho Ah, bueno Sí, bueno Y también tenemos que ver Menos contextuales Un clic largo Es una cosa que tenemos pendiente Es que a ver si la Cuando me dé tiempo Es una de las cosas siguientes Cosas que haremos también Aquí hay varias cosas que meter Vamos a seguir con estos proyectos También mantenerles Persistencia estaría bien Aunque antes de nada Lo que más me quiero Llegar a APIs este año A conectar con una API A ver si podemos Eso y arquitectura Es mi línea principal Lo que me parece más interesante Seguir trabajando con estado Controlarlo bien Más que usar librerías externas Y como librería externa La que quiero usar Es la de APIs Si saltamos otras cosas Que en principio Podrían ser más básicas Tampoco me importa tanto Vamos a ver que da tiempo Decía De hecho, sí Podríamos una modificación Bueno, lo que digo siempre Con qué jugar y pistas Se me acaba de ocurrir Una opción Por ejemplo Opción de examen Sí, ahora no la haré Porque os la acabo de decir Pero Claro Pero variante Coño Pues lo que acabo de decir Es muy evidente Que haga clic aquí Y me saca la fecha De cuando se puso este producto Mezcla de los dos proyectos Que he puesto A ver Evidente Ese es el tipo de cosas que Yo creo que hay muchas pistas De cómo preparar la evaluación ¿Vale? Entonces Ese es el tipo de cosas Que son variantes interesantes Que además podéis proponer En el foro Tal Y incluso las incorporo Para que tengamos más material Y tal Es más interesante Jugar con variaciones de lo mismo Para conocerlo bien Por eso Que aquí podría haber otro Un clic Simplificamos esto ¿Vale? Pa, 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 pa Entonces ¿Qué tenemos que modificar? Esta lambda Ahora vamos a tener que cambiarla Primero Ya shopping list Me va a fallar Porque estaba llamando A la sobrecarga de esto Ahora tengo que Ya no recibo shopping element Bueno Voy a cambiar directamente Todos los El red este Bueno Lo puedo mantener Pero lo que me interesa Es Vamos a ver ¿Qué atributos tengo yo por aquí? Que me sugiere Vale String String? Ah, vale El element name Sí Quería ponerle el nombre String No, vale Vamos a ver Uy Element Esto está raro No es name ¿Cómo lo llamo yo esto? ¿Por qué no me sale el name argument? A ver Igual se me está escapando algo Yo Element name Sí Element name Debería ser el primero Pues yo debería poder poner De hecho me lo detecto ahí Element name Igual a ¿Igual a qué? Pues de esta lista Este element Punto name Bastante evidente Ya no le paso el elemento entero Le paso el string Porque ahora estoy usando el otro El otro elemento Bien Check Check Pues lo mismo Si está Check Igual a Element Punto Check Sencillo Además también es importante utilizar nombres Así que te faciliten Esto es lo mismo Elegir bien los nombres Y mantenerlos coherentes A lo largo de tu aplicación Luego también hace que programes más rápido Porque ya no tienes ni que pensar Esto parece bastante evidente Que ese es el atributo correcto Vale ¿Qué más? De hecho puedo poner Voy a poner la chuleta aquí On check change Aparte también es una buena práctica Se recomienda ponerlos en orden Pero me está Pero me está Lo de completar Aquí Bueno vale On check Change Ah si Puede ser La trailing coma Uy Pero bueno Comento Y vamos en orden Vale Ahí estamos On check change Recibe Recibe Boolean Unit Vale ¿Qué hago cuando Cambia el check? Aquí es donde está un poco la chicha Necesito Voy a tener una lambda Que va a recibir un Boolean El Boolean De el estado Que tenemos ¿No? Entonces ¿Qué quiero hacer? Con ese estado Pues podría hacer Aquí ya tengo referencia Sí ViewModel No ViewModel 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 Ah no Perdón El ViewModel está en un nivel superior Aquí lo que tengo que hacer es Un parámetro intermedio Que sea lo mismo On check Check change Dos puntos Vale Pues puedo pasar esto Para arriba otra vez Lo mismo Bueno Acabo antes Estoy dando Esto Vale De esta manera Esto es muy transparente Lo paso para arriba No tengo ni que pasarle la lambda Le digo On check change Eso Change change Paso la lambda para arriba Para abajo Bueno La lambda La recibo de allí Y la paso para abajo Esto es totalmente transparente Un parámetro del mismo tipo Lo paso al nivel inferior Y ahora On close Igual a También On close element Que ya lo tengo aquí Y ya está Y el modifier Y el modifier Que puede volver a estar Y si le puedo poner la tele en coma Que se recomienda Y aquí Veis aquí ya tenemos por ejemplo La diferencia que había comentado antes Me está diciendo Que esto es un shopping product unit Y lo que recibe aquí es Single shopping product Por lo que decía antes Yo cuando pulso la X Bueno Sí Yo podría también Podría bajar el shopping product No Aquí no Ahora ya no Esto es por lo que lo tenía Ya me delante Tenía que haberlo hecho distinto antes Para que se viera más la diferencia Yo ahora no puedo Yo no puedo ponerle aquí Shopping product Porque aquí dentro Yo no sé cuál es el producto En el que estoy haciendo click En el que estoy eliminando Porque aquí estoy recibiendo Directamente el nombre Yo de esta función No sabe No tiene una referencia A qué objeto de la lista Que está en el biomodel Estoy eliminando Solo sabe que se está haciendo Click en Bueno En el elemento que tiene Asignado close Aquí no puedo recibir No puedo tener No tengo ninguna referencia Para poder pasarle Este parámetro de entrada A la lambda Aquí sí Entonces Ahora ya no es una llamada limpia A la función Aquí tengo que cambiar Una que recibe shopping product A una que no Entonces Yo aquí no uso it Porque no lo recibo de abajo Lo que uso es El propio elemento Este Que sí que tengo acceso Entonces esto llega Element llega hasta aquí Y aquí ya vuelve para arriba Porque a un close Lo único que le indica A esta lambda Es que se ha hecho click Pero no le indica Desde aquí no se envía Para arriba En qué elemento Se ha hecho click Yo no le paso nada Solo paso que se ha hecho click Él ya lo sabe Porque ya cuando la creó Ya le asignó Esta lambda concreta Con una referencia Al elemento concreto Bien Entonces a un close Element lo tengo Modified está Vale ¿Qué me falta? Y ahora tiro para arriba Main screen Vale Y aquí sí que voy a tener Un error Una pequeña rata El modifier Shopping list Vale ¿Qué me falta? El atributo que añadí O un check change Igual a qué Y aquí es lo que tengo que pensar Pues ahora A Una lambda Que lo que hace es llamar A view model Donde voy a necesitar Un método Que lo que haga es Change Check Cambiar el estado De si está o no chequeado Check Change Check Change Check Puede llegar Por ejemplo Vale Esto no existe Y lo creo Y cual Yo claro Desde aquí ya puedo ver Pensando Vale Yo voy a tener este método Este método Que va a necesitar Que reciba Pues lo que estoy variando Lo que estoy Que producto Perdón Si que producto De la lista Que elemento de la lista Es en el que se está haciendo el cambio Y eso lo recibo con it ¿Por qué lo recibo con it? Porque el tipo de este OncheckChange Recibe un boolean Recibe el boolean De No miento Perdón ¿En cual? No Que me está fallando aquí No Esto Esto está mal Según lo estoy diciendo OncheckChange Boolean No OncheckChange Necesito indicarle Que elemento Va a modificar ahora Tengo que hacer lo mismo Que hice aquí abajo Esto no me va a funcionar Yo no El boolean Vale Lo puedo hacer con las dos cosas Necesito el boolean Pero también necesito element Podría hacer algo como esto Y definirlo entonces Como que recibe Shopping product Que creo que es como lo hacen ellos Luego lo simplifico Shopping product y boolean Y así está Ahora tenemos nuestra primera lambda Con dos parámetros de entrada Me parece No es lo que yo lo simplifique Pero vamos a hacer los dos pasos Porque me parece muy interesante Esto es lo que insisto Que creo que Todo el que vea esto Que deberíais hacerlo De las dos maneras Y entender por qué Me parece muy buen ejemplo Para entender hasta dónde Llega el estado Si llega hasta abajo De todo Llega un poco más arriba Y por qué Efectivamente este boolean No sería necesario Puede tenerlo o no No sería necesario en este caso Insisto Si ese check Se puede cambiar de otra manera Que no sea haciendo click Entonces ya es necesario Y esto es importante Esto entenderlo El que lo entienda Es que está entendiendo ya bien De verdad este tema Entonces Vale Y entonces Check Claro Yo aquí necesito Necesito Ahora ya no me vale con ir ¿Cómo va esto? Aquí voy a tener que ponerle Me parece Me define esto Uy Ya no me acuerdo ¿Qué pasaba cuando tengo dos parámetros? Change Change Aún no existe A ver un momento Que quito esto Que quiero que me diga Uy Una lambda vacía No le vale Shopping Vale Estoy encontrando una lambda Con nada Y requiero que le defina una Que reciba sus dos parámetros Pues ahora ya me he liado yo Vamos a ver Un momento Vimodo Remove it Porque aquí tengo una Que tiene ese it Y ahora recibo dos Ah es que tengo que especificar Si los va a ser por eso Entonces Va a ser shopping product Ah mira Ya está Y ahora Ahora sí Claro Antes tenía una lambda Que no recibía parámetros Claro Cuando Recordad que aquí No le pongo nada Porque cuando es uno solo Ya me usa it por defecto Y ya me dice cuál es Pero cuando son dos Tengo que ponérselos por narices Y si no entiende Que es una lambda Que no recibe parámetros Y que entonces hay un type is match Aquí podría quitar esto Y no pasaría nada Pero porque aquí Sí que entiende Que sigue siendo una Que recibe algo Porque ese parámetro de entrada Está oculto No tengo que especificárselo Pero si hay dos Entiende que si no se lo estoy poniendo No es correcto Es distinto Vale Entonces aquí Vuelvo a lo de antes Yo ahora Bueno Creo que puedo No, no puedo Estoy liando Vale Vuelvo a lo mismo Entonces aquí voy a llamar A ViewModel Punto El método Que aún no cree Que va a ser ChangeCheck Le voy a decir Qué producto Tiene que En qué producto Tiene que hacer El cambio Y qué valor Le tiene Qué nuevo valor Le tiene que asignar Y este método Ahora lo puedo crear Con alt intro Member function Sí Ahí está Member function Que es un método Vamos Con boolean y tal Y ahora lo que hago Es list Aquí Ellos hacen un find Para garantizar Que el elemento Este en la lista Que efectivamente Sería más robusto En remove no lo hacen Aquí ya sí que lo hacen Vamos justo de tiempo Yo no me meto en eso Pero bueno Con lo del find Podéis verlo No estaría de más Me gusta el código robusto De hecho es una modificación Que no tengo en mi código Y la añadiré seguramente Pero bueno Tampoco lo quería complicar más Ese equilibrio Aunque tampoco sea Ya hay muchas cosas Ahí que pueden confundir Entonces List No list no Ya tengo una referencia Directa a shopping product Vale Podría acceder Al elemento de la lista Con clave Pero este Este elemento Que yo recibo Ya es el que Ya es un puntero Al elemento dentro de la lista Entonces Este shopping product Yo puedo hacer Check Igual a El nuevo valor boolean No necesitar referencia A la lista Para Eh Le he cambiado Bar Eh no 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 Es que si no Es que no tendría que Pelarme con las keys ¿En Java Es así también? En Java En ViewModels No En Java En general Cuando tú tenías una lista Y querías actuar Sobre un objeto Si tú tienes un puntero Si tú tienes un puntero al objeto En otro sitio Son dos punteros apuntando al mismo sitio El que está dentro de la lista Y el que está afuera Es el mismo objeto Tú puedes tener dos variables Apuntando Es lo de siempre ¿No? Variable 1 Igual a Bueno String son peligrosos Variable 1 Igual a Eh New Persona Variable 2 Igual a variable 1 Si yo variable 2 La pongo a nul Variable 1 Se ha puesto a nul Es lo mismo La lista Es una serie de punteros Sí Y de hecho Aquí es donde me entra la duda De si no sería más elegante Hacerlo a través de la clave A mí me chirría O sea La duda Yo entiendo por nada A mí me chirría Pero un poco estéticamente No se explica Funcionar funciona Tiene sentido Pero Claro Cabe pensar Y para qué lo estoy recuperando Hasta el ViewModel Porque yo esta referencia Ya la tengo más abajo Bueno Por desacoplar Por mantener en el ViewModel Toda la gestión de estado Lo que decíamos antes Pero solo por esto En este caso No es necesario Volver al ViewModel Porque yo podría hacer Esto lo podría hacer Directamente Me parece que No Aquí O en CheckChange Claro Yo aquí podría Decirle Element.check Igual a Nuevo Boolean Igual a it Claro Esto es lo que os digo Recomiendo que probéis Todas las opciones intermedias Para que se entienda bien Lo de bajar el estado Subir los eventos Pero es verdad Que ya estarías dejando El código ahí en medio Pero si Cuando vas a modificar No tienes algún error Total Ahí es la historia Si yo quiero cambiar El comportamiento después Lo tengo todo centralizado En ViewModel Obligo a que pase por ViewModel Entonces bueno Al mismo tiempo Pero ya digo Pero es verdad Que a mi me chirría Aquí no hacer una búsqueda Específica Con la clave Y modificar No buscarlo de nuevo Pero es más eficiente así Es verdad que está Encapsulado igualmente De manera correcta La arquitectura es correcta Bueno y es más rápido No hay por qué no hacerlo Y te simplifica El no usar claves Te evita usar claves Porque luego vamos a tener Un problema Ya digo En la siguiente modificación Cuando no tengamos Una lista por defecto Sino que vayas añadiendo productos Porque cuando añades el producto La lista ya no es tan fácil Añadir la clave Tienes que Es como un autoincremento Tienes que simularlo De alguna manera Hay biformas Pero bueno Es una cosa que yo Estaba mirando justo hoy Lo tengo pendiente Ya lo miraremos Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Shopping Cloud Bueno voy a ejecutar Porque me parece que ya está Y hago la simplificación La grande Y las intermedias Pues las dejo Para que las pruebe quien quiera Ya digo Una de las variantes sería Podríamos cargarnos esta función Bueno las podemos probar Todas De hecho Esto entonces ahora Pues elimina Perfecto Uy Ah no perdón Es el check No no está funcionando Ah ya sé porque no está funcionando He hecho todo esto Pero me parece que claro Data Esto sigue claro Ahora si estoy usando Esto Ahora si estoy haciendo uso De O sea yo ahora mismo Le estoy diciendo Donde estoy Modifícame Dentro de la lista En el ViewModel Modifícame Este producto Y pon Check A True Y lo va a hacer Pero este MutableState A ver No va a detectar Modificaciones Dentro de los elementos De la lista O sea Va a detectar Modificaciones De la lista Esta es una lista Mutable Eso significa Que puedo añadir Y eliminar elementos Pero esos elementos Si la posición de memoria Es la misma Si la variable es la misma Es el mismo elemento No lo estoy quitando Y sustituyendo por uno nuevo Que es otra opción Por cierto Que se podría hacer Es otra variante Otra manera de hacerlo Podría ser interesa Habría discusión No tengo claro Que es mejor De hecho Podría tener sus ventajas Si yo simplemente Lo que tengo Si yo aquí En lugar de hacer esto Lo que hago es Busco el elemento Lo elimino Y añado uno nuevo Con la modificación Entonces funcionaría En este caso ¿Por qué no funciona? Porque la lista No está mutando No se está detectando Una modificación en la lista Está mutando Uno de los punteros Dentro de la lista Está modificándose Uno de los elementos Dentro de la lista Su interior Su interior Su posición de memoria No el nodo en sí El nodo es el mismo Está cambiando Una de las cosas Que tiene dentro Hay dos niveles De jerarquía ahí Entonces Para que esto se modifique Tengo que venirme a Aquí Y cambiar esto Para que este check Ya no sea un atributo De entrada Si no Yo lo llamé Además para Esto no lo hacen ellos Pero yo para no confundirlo Inicia el check Para que se entienda Que es el valor Esto es un parámetro Del constructor Y ahora me dice Ay pero Esto no existe Porque me obliga No me da la opción De Tengo que añadirlo Entonces Ahora sí que tengo que definir Que dentro de esta clase Va a haber un Bar Porque si no fallaría Y no sé si me lo indicaría Además Vamos a ponerlo con bar Para forzar el error Check Igual a Initial Y Y algo más Tengo mal Ah Bueno Igual Será por esto entonces Que ya no me lo deja aquí Y por qué no Que me falla Inicia el check Lo defino aquí Va para aquí Vamos a verlo Como lo hace aquí Esto lo hace Ya nos hemos ido a Migrando al estado del check Aquí Boolean Bar check ¿Qué está haciendo? Aquí lo está buscando Hace un let us Check Check Aquí supongo que lo hará Para que se vea Que no funcione Están ciertas dos Composable en el Bimodel Vale 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 Aquí Es el cambio Vale Estamos en este problema En este paso Y ¿Qué es lo que no? Ah Vale Que tiene que ser By Mutable state Claro No sé por qué Pero A ver Importando Creo que le falta Importó el getter Ahora importó el check El sector Esto me sigue Fallando Check false No sé por qué Ah Porque no puede ser Entonces una data class Claro Una data class No está pensada Para tener eso El constructor Y una variable por separado Está pensado Para que todos los parámetros Que se pasan al constructor primario Ya sean sus propiedades Entonces ya no puedo usar data class Vale Ya estaría Entonces Ahora tengo Este Que el estado propio Del elemento Es mutable Para mi gusto Y esto ya Por ir tocando detallitos De arquitectura Esto no sé si lo hice Pero O lo Cuando lo subí Aún no estaba con eso Yo esto ahora ya lo movería Al biomodel Porque ya para mi Ya no es solo modelo Porque ya tengo un mutable Ahí en medio Y todo lo que sea mutable Ya es propio del manejo de estado Ya es acta Tiene cierto acoplamiento Con la parte de vista Ya está en la parte intermedia Para mi Ya no es un modelo independiente Entonces Esto es discutible Pero bueno Yo lo pondría en esta parte Defino la clase aquí Y incluso ahora Podría No En el otro lo tenía como model Si esto lo tengo que corregir Lo expliqué antes En el otro lo tengo como model Esto es una conclusión A la que llegué después Igual vuelvo a cambiar de opinión Ya hablaremos de arquitectura Después con esto No tiene importancia Eso no lo voy a tener Tan en cuenta Pero Y por lógica Ya moveríamos esto aquí Esto nos lo podríamos cargar Y tener solo un biomodel Que de hecho se hace muchas veces ¿Por qué? Porque tenemos un modelo Muy sencillo Que es simplemente esa lista Habría que para mi Pero esto es bastante personal Separar digamos La lista Sin este Estado mutable De la lista Con este estado mutable Que esto es ya Para mi todo mutable Yo lo meto dentro del mismo model Ya lo veremos después Con flows O como haremos Entonces bueno Esto es lo mismo Simplemente organizado De otra manera Y ahora creo que sí Que ya lo tendríamos A ver si me da tiempo Hacer el cambio Que ya se nos pasa el tiempo Vamos a ver Eso lo hacen con el Con el elemento al principio Pero eso es por explicar State hoisting básico Lo hacen tanto con el botón Como luego Como lo tenía yo Que yo tenía dos State list items Entonces Dejar el modelo Solamente con los datos Y luego Meter uno Que ya le integra No, pero bueno Eso ya es lo que estamos haciendo Ya el estado se gestiona Desde el bimodel Y en la main screen Tú eso Lo que has copiado ahora En el bimodel Lo que es el modelo Ahora le has metido Un estado Un mutable Lo solo podías hacer En los fases Tener por un lado El modelo Que sea una data class Y luego Meter otro por encima Que ya es el primero Y meter el estado Sí, de hecho Con los mensajes del chat Estoy jugando un poco Con eso Déjame pensar Lo que pasa es que Estrictamente Yo como lo hacía En Java Pero esto Había Había poca información Esto era bastante mío Para ser estricto Con el model View View Model Yo intentaba tener Un único elemento Que fuera todo Y hacer modificaciones Pero en Java Sí que yo Claro, no usaba Muy table list Y cualquier modificación De la lista Reaccionaba a ella Es que a ver La lazy list Tiene muchas capas Intermedias Es problemática Y entonces te obliga Hacer esto Déjame pensar ¿Cómo sería Si yo quisiera Modificar el modelo? Cuando yo aquí Hago Shopping Product Check Estoy modificando Este Shopping Product Que tiene un mutable state Para mí El modelo No tendría que tener Este mutable state Tendría que De alguna manera Extraer Separar Este Shopping Product De otro Shopping Product Modelo Que no tuviera El mutable state Sí, para mí Un model vivo Y un model estricto Tendría que ser así No lo tengo claro A ver si lo podemos ver Es una cosa que sí Que Pero bueno De todas maneras Quiero ver antes ejemplos Con ya Igual con Flows Con el siguiente CodeLab A lo mejor se soluciona solo Porque eso es nuevo Antes se hacía con LiveData Pero está bien Es que este caso Es muy particular Por tener la lazy column Por en medio Entonces no lo sé No sé si habrá un ejemplo Que solucione eso Pero bueno Son detallitos El caso es que nos funciona Y a menudo se abusa de esto Pero sí Claro Cuando tuviera más complejidad Que nos prestase A tener por separado el modelo Claro Es que el modelo Aquí Está un poquito encapsulado El modelo sería Esto Esto sería el modelo Diría yo Y el resto es Vimodel Por encima Pero el modelo Ya tiene este Mutable state aquí Claro El modelo Bueno Esto no Esto ya sería el paso A mutable state Para tenerlo en el Vimodel Por eso Aquí hay una capa intermedia Que me chirría No me gusta A nivel de arquitectura No sé cómo se soluciona Con una lista Debe haber maneras Tiene que haberlas A ver si lo encontramos Vale Entonces ejecuta ya Estábamos ejecutando ¿No? ¿Dónde dejé esto? Uy ¿Qué he hecho? Da igual Vuelvo para Vaya No sé qué he hecho Sí Ahí estamos Ah bueno Es que aparte La puse como clase interna Ahora Bueno ¿Y esto? Shopping list View model Aquí la lié De alguna manera Esto no hacía falta Esto estaba así No sé Era esto en una línea Vale Yo creo que estaba ejecutado ¿No? Entonces Vale Ahora ya va Quito Pongo Vale Pongo esos tres Elimino Tengo dos Giro Se mantienen Estos dos Vale Puedo venirme Para abajo Girar abajo De todo Volver para arriba Debería quedar El único Que quedó chequeado Y ahí está Y ya lo tenemos Funcionando todo Y todo en el modelo Vale Rápidamente Para entender Para acabar De controlar Lo de las landas Diría ¿Cómo podemos simplificar esto? Que decíamos Para no tener esos dos parámetros Lo que decía Esto tiene una asunción Importante Ahora mismo Es más escalable Quizás Futuros cambios Donde este check Pueda venir Por otros eventos Que no sea simplemente Long click No lo vuelvo a explicar Son dos eventos distintos Una cosa es hacer click aquí Otra cosa es que cambie el contenido El long click implica El cambio de contenido Pero podría cambiar el contenido El valor Por otro motivo No es el caso Aquí parece que no tiene sentido Entonces Ya que aquí no tiene sentido Yo No necesito este boolean Puedo cargármelo de aquí Solo me interesa el element Puedo venir aquí Quitarlo de aquí Para mantener la coherencia Y De hecho ya está Porque aquí ya no Mmm ¿Qué estoy haciendo? Un momento Espera Aquí ya no lo estaba recibiendo ¿O qué? No Un momento Shopping list item Uy ¿Y cómo estaba funcionando Hace un momento? Hay algo que no estoy entendiendo Un momento Yo no estoy Yo aquí ya no lo estoy recibiendo Boolean Element Element Don't check change A ver un momento Esto estaba así Ah Espera Es que ya lo quité antes Ah vale Lo quité y ni me di cuenta Así que lo tenía Fui demasiado rápido Lo quité primero abajo de arriba Claro Yo puedo quitar esto Y creo que Y ahora aquí Sigo teniendo El problema No Porque vale Aquí Esto ya no necesita el Boolean Estoy ignorando Vale Esto puede tener un Boolean O no tenerlo Porque lo estoy ignorando Ahí arriba Lo podría quitar De aquí creo que ya no lo puedo quitar Porque aquí necesita que sea Boolean Si Si no tendría que definir una landa aquí Entonces este Lo mateo con el Boolean Porque aquí me devuelve un Boolean Y yo para arriba lanzo un Boolean Simplemente Aunque lo mando hacia arriba Aquí Lo ignoro No lo uso Le digo Oye se ha hecho check en este elemento Ya sabes lo que tienes que hacer Cambiar el estado Por el otro No tengo que decirte Que el nuevo estado es True Porque si antes era False Ya sabes que es True Así que no te lo paso Y con esto también funcionaría Incluso si quisiéramos Esto Para mí estaría correcto Lo que sí sería un error Es lo que decíamos antes Pero por jugar Esto no sería estrictamente necesario Porque yo ya tengo la referencia Y podría aquí En main screen Podría Simplemente Hacer Lo que antes hacía Ahí O sea Coger este shopping product Ah Perdón Un paso interno No Esto sí que es importante Esto es lo que no debemos hacer Pero por mera arquitectura No fui demasiado rápido Palide Aquí A su vez Misma historia Yo ahora Ah claro No es que este error no lo solucioné El boolean estoy diciendo Ya no lo recibo Porque no lo necesito Y entonces esto me quedaría así Y tengo que modificar este evento Porque ya no recibo un boolean ¿Por qué? Y aquí se entiende muy sencillo Ya no necesito Check Igual al nuevo valor Check Puede ser igual a Cambiar El que tenía antes Esto Eh Negado Y ya estaría Ya no necesito Recibir lo que vale ahora el check Porque sé que en cuanto se haga click Lo que va a valer el check Es lo que valía antes Y punto Es mejor esta Es mejor la otra Quizás es mejor la otra Es más escalable Por lo que decía antes Porque nunca se sabe De la otra manera te garantizas Si acabas de poner a true Tú lo pones a true No la vas a liar Pero tampoco se te va a desconectar Pensar Porque al final lo que está pasando Es que cuando yo hago click Se está recomponiendo Con el nuevo valor que toma El valor lo estoy modificando aquí Así que tampoco No va a pasar Que el modelo esté a true Y la vista esté a false En este caso Así que esto también valdría Lo dicho Esto de aquí a su vez Perfectamente Pero esto ya no lo debemos hacer Por arquitectura No necesitaría estar en el bimodel Podría estar Directamente Aquí Me parece ¿No? Que el solo que ahora Shopping Product Es el elemento Aquí se llama elemento Claro, pero ahí sí tendría ese problema De si en otra parte Del programa Quiere modificar ese tipo Porque de la otra manera Ah, claro, correcto Claro No, no, no No Si tú lo modificas Desde otra parte Se detecta una modificación En la lista Y esto está haciendo aquí Una lectura de la lista Y la lectura También es una modificación De estado Y implica una recomposición Con lo cual se actualizaría Creo Estaría bien testearlo Pero entiendes lo que quiero decir Claro No, no Se re Funcionaría Se recompondría ¿Por qué no hacemos esto? Pues porque para hacer esto También lo dejábamos Con el mutable Donde lo teníamos antes Porque lo que estamos buscando Es que descargar todo el estado aquí Y que no haya nada de estado En estos tres elementos Que sean solo de vista Que sea todo Lambdas y valores que paso Setters y getters Que paso hacia abajo Hacia la interfaz de usuario Pero la interfaz esa Podría sustituirse completamente Los eventos que recibe Los valores que recibe Sería reutilizable Claro Lo que yo entiendo es que ahora mismo El modelo no está recibiendo El resultado Del checkbox Claro No, sí, sí Sí, sí lo está recibiendo Lo está recibiendo Sí, porque esto sigue siendo Un puntero a esa posición de memoria Que está dentro del ViewModel Sí, a mí eso Yo ahí También tengo Una incomodidad En mi cabeza De Creo que hay algo Que no acabo de ver Completamente claro Es feo No sé si solo Es cuestión de arquitectura Pero es el único Defecto que Le puedo encontrar ahora Porque sí Esto no deja de ser Un puntero que está Al otro lado No sé No sé si Recomprobamos A lo mejor peta Porque recomponiendo Este elemento Si yo he eliminado Yo entiendo que sí Está eliminando Ese objeto No, espera un momento Espera un momento Espera un momento Ah, sí, sí, sí Porque es un cambio de estado Es que claro No es un remove La lista no se está modificando Estamos modificando dentro de la lista Espera Algo falló aquí Error de compilación Debug Kotlin ¿Dónde? Ah Espera Ah, lo puse donde no era Espera ¿Dónde lo cambié? Aquí No, no era aquí Me fui demasiado abajo Esto es Esto Y donde hay que cambiarlo Es aquí Sería aquí Y aquí sí que se vuelve a llamar No Aquí como se llama ViewModel Espera ¿Qué estoy haciendo? ViewModel Ah, vale Bueno, espera Que así ya está quedando más claro Es que tengo que hacer igualmente ViewModel Punto No, espera ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo ahora? No, no, no Mira Estamos asumiendo que sí se podía bajar Y aquí en este pase intermedio igual no se puede Yo aquí tengo el ViewModel Instanciado Instanciado Tengo que indicarle List Le paso la lista Pero en CheckChange Tiene que haber una referencia Ah, no Es que esto directamente Claro Aquí no pasaría nada Sí que era donde yo lo quería antes Tengo que cambiarlo Me parece A ver Claro Yo ahora ya no necesitaría este parámetro Sigo insistiendo en que esto No es recomendable Es solo para entender lo que está pasando Y aquí vaya Si hago Eh, como lo No, la he liado Vamos a ver Eh, aquí sería Element Punto Check Igual a Element Punto Check Pero Negado Me olvidé de la exclamación Yo creo que sería así Entonces como ya no necesito El que estaba usando antes No lo paso A ver ahora Sí, porque esto realmente no lo he probado Estoy asumiendo Pero bueno Eh, si se está entendiendo Y si he acertado Es muestra de que se está entendiendo la historia Entonces Pues sí, efectivamente funciona Eh, vamos a probar Hacer una prueba así completa de todo Elimino el 2 Dejo el 3 Me vengo para aquí abajo Marco aquí 1, 2 y 3 Y elimino este Giro todo Tengo Oh Qué curioso, ¿no? Se ha quedado abajo de todo Ah, porque pilla El identificador debe estar arriba de todo Donde estaba el estado arriba de todo Están Y están Sí, funciona Funciona correctamente Como cabía esperar Guay Voy a ir a lo que comentábamos Antes Que está Trabajando La referencia Claro Es entenderla Es lo básico De la idea Que ya habíamos desejado De cuando es una referencia Cuando lo que tenemos es un puntero O una posición de memoria Claro, claro Pues este da igual Pero me da igual Porque la estoy modificando No podría eliminarlo desde ahí No, claro Porque al eliminar Sí, pertenece al ViewModel Y no va a la Claro, yo no puedo eliminar Yo tengo una variable A un puntero ¿Cómo elimino? Porque al eliminar Lo eliminas de la lista Al eliminar Claro No eliminas el objeto Exacto Exacto El objeto lo elimina El garbage collector Cuando nada apunta a él Entonces Yo puede que Podría incluso forzar Me imagino que hay alguna manera De liberar memoria Forzada en Java Podría quitar una de las variables Y eliminarlo Pero la de la lista Seguiría apuntando a él Así que Seguiría estando ahí Esa posición de memoria No lo estaría eliminando realmente Puedo cambiar su valor a null Pero ya no es lo mismo Cambiar su valor a null Que eliminarlo No sé qué pasa Bueno Ya Kotlin Me obligaría Ya tendría que definir El tipo como nullable Y habría que ver qué pasa Y ardería Porque intentaría pasarle un null A algo Y no sabría cómo de un null Sacar un objeto Vale Pues bueno Está obvio Aquí hay bastante Donde practicar eso Y en breve subiré La propuesta de la modificación Pero que vamos Es básicamente eso Que esto aparezca vacío Y que tengas aquí Un añadir nuevo elemento Y en vez de los checks Pues eliminar o añadir Eliminar o añadir Y lo dejamos ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!